Déjame ver Sorry Mira te voy a mandar una foto y esta bien troll Es que tambien esta como troll no? La voz asi como que Sorry Si Me dio risa como dijiste Esta bien pirata su voz Te voy a mandar asi el El screenshot del deck para que lo vean A ver que te parece Voy por agua mientras se te pasa la La imagen Pero me cae mal porque no puedo editar bien mi estado de No lo publiques en el grupo eh Porque la neta si me da nervios Y voy a perder Por que? No me lo voy a publicar Si a mi me pongo Eh? Si me pongo nerviosillo Pasa el estres y Malas decisiones A ver A ver Ya esta streameando Pero no podia cambiar el nombre a la transmision Es que me caga Es que me caga porque el El twitch como que siempre te saca Como? Si osea lo dejas de ocupar un rato Y te desloguea A eso me refiero De hecho hay dos personas viéndome Pero no se Eres tu el otro? Osea aun no soy yo Quien sabe quien sera el otro? Que raro no? O no O no Marcos volvio Como como? O no Marcos volvio Tengo que ver el stream de voladas Jajajaja Tengo emocionado amor Intenta al Al bash Para que lo vea No va a querer verlo Es bien este Ah y es que juega en su celular wey Entonces no creo que lo vea Ah si cierto Si de hecho te pregunta que si es este ranked Porque en el celular no se ve si es ranked O O normal O arena Para mi Para mi Luego me dan ganas de poner musiquita Pero lo pones y el Twitch te bloquea Entonces el audio de tu video Eso me choca No me dices cuando eh? Pues ya ya esta aqui Cuando quiera Ya A usarlo pues Pierdo Sabes que hay veces que Morros traen a Jesucristo en deck Y esta cabrón Jajaja De que sale el gemet No? Jajaja A ver que tal me va a contra este pendejo Pues yo me acuerdo que Pues yo me acuerdo que por ejemplo Yo desde que vi el El mayordomus Executus Yo la vi Y Hasta de hecho En un principio Creí que a lo mejor te iba a hacer Te iba a hacer Ragnaros Pero como con el jefe De que ya ves que te Te hace Bueno Saca Ragnaros Pero le da 8 de 8 de armadura aparte Tiene 8 de vida y 8 de armadura Dije a lo mejor así Te convierte en Ragnaros Pero cuando vi que no? Que te hacía con 8 de De vida nada mas De vida Ajajaja Y dije no esta Esta carta esta Super fea dije Esta horrible Y todavía me sorprendió que muchos Osea la semana que salió Muchos la andaban jugando Así una maga Una maga igual les de cuenta que se me Se me puso bien Bien al tiro Porque me saco un buen de legendarias De por si esa vieja Traía como un tipo Mech Mage Puedo entrar ya el Toshly Y traía la otra legendaria La que cuando sacas un Un Mecha Te da otra carta que sea Mecha Si sabes cual no? Es una legendaria No me acuerdo como se llama El... El que viene haciendo el Tinker Aja Andale el gaslow Ah que marica Estaba pelar bien cabrón Bueno Ella me saco Estaba sacándome un buen de cartas con eso Osea Pues que le mataba a una Y ese wey me Pues como sacaba Mech Pues esa carta el gaslow Ase que Que... 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 Pues no se le acabara su mano no? Y me estaba sacando cartas a lo imbecil Mames Mames Trae re buen deck este morro eh? Si Esta fuerte Que oses paganos que me protejen Ah entonces... No quiero dar cartas pero... Entonces te digo Oh... Oh... Perdón... Entonces este... El wey Mi... 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 Te voy a dar cartas de verdad Se le hubieras matado con el... Con el Yeti Para que solo... Jalar a una no? Con el Yeti Es que lo iba a curar La neta, lo iba a curar Lo iba a curar el siguiente turno Solo hubiera jalado una carta así Pero de todos modos lo iba a curar El Shieldmaster Tenía 4-6 de vida 4-5 Siguiente turno lo iba a curar Y me iba a pegar y no se iba a morir Hubiera sido un problemón Ah, te digo que el chiste es que Me estuvo así sacando un buen de cartas a lo estúpido Y la verdad, se estaban muriendo Mis minions contra Como tenía el Gaslow Sacaba un Mecha, le mataba a uno Pero le volvía a dar otra carta Porque había sacado al Mecha Y de repente que saca al Mayordomus Executed Dije, aquí soy, tenía el Big Game Hunter Se lo maté y bajé toda mi mano Bajé toda mi mano Y sí, efectivamente En su turno lo que quise hacer Fue controlar el tablero No tratar de dejarme Pero pues había bajado monstruos con Deathrattle Entonces por ejemplo bajé un Harvest Golem Y no me acuerdo si la máquina También la 4-3 Junto con el... No, no, no es cierto Creo que esa ya la tenía en la mesa El chiste es que me dejó Vi un poquito Pero una vez me dejó Creo el que se había muerto Y un tótem Pero pues yo este... Ahora sí que decía Es que estaba pensando Sí Se está poniendo marrosco Tenía un Flame Totem Los que le dan más 2 de daño A los de a un lado Y pues es un Crackroll Y ya con eso lo mate Digo, a pesar de que Así me estaba dando Me estaba ganando muy feo Trae muchas legendarias el güey También sacó un Dr.Boom O sea, sacó cosas muy, muy, muy cerda Eso es tu... Pero pues ya tu Black Knight Ya se pagó, ¿no? Sí, de hecho Es que ese es el chiste de esta situación Con los Freeze No los tienes que dejar sacar cartas O sea, que tengan cartas... Bueno, criaturas, perdón Tienes que dejarlos que tengan criaturas en el campo Porque las bufean bien cabrón Nada más se la pasan cura y cura Igual aquí tengo un combo interesante, mira Regreso a este hijo de puta Le doy Town Town Ah, sí, saca una grande Sí Lo vuelvo a quebrar, güey Sí Pagó también el mecagrato Ay, maldito Y no, te lo va a matar Las llamas del infierno Jajaja Hijos de perra Mira Como nuevo Jajaja Ya, nuevo Digo, es que está cabrón Perder una pinche oveja Tú ya sacaste una vez La arena de 12-0 Bueno, de 12 victorias, ¿no, Kiss? Sí, con la maga Yo lo más que he hecho son 7 Siento que no, 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 no escojo tan mal Pero es que te digo, a mí casi no me salen cartas muy, muy ups Y de repente juego y güeyes que me sacan 2, 3 legendarias O igual más que me sacan 4 Flamestrikes No voy a bajar esta madre Que les tengo miedo Sí, por su mind control, ¿no? Esta la agarré porque está fuerte Aunque no tenga dragones Pues es que sí está fuerte por un drop de 3 Sí, pues... Sí, pues... Pues mínimos Lo que... Lo que... Lo que cuesta de manar Ya son sus stats que tiene Tiene 6 Nada, se los tiene repartidos en... Sí, con el mapa... Sí, de vanilla Ya es worth Ya la tiene ganancia Ya No, no, que no saque el... El contador de mentes que traigo en el deck Porque si no... ¿El cual? Ah, el... Mind deck Mind deck control Sí, que hace... ¿Cómo? TC-130 Engaging this locator ¿No? El WC Sí Per perro 7 4 11 15 Ya tienes letal, ¿no? Con la starfall Y todo lo que tienes allí, creo Hasta tenías la... Ah, no Para ganar tiempo Aquí nomás lo puede salvar Jesucristo O un... Jajaja Lightbomb Y eso ni eso Por el que sí te lo saque Por no... Hacer letal Me ha pasado Creo que una vez he estado así Yo pensando... Sí, yo también Una vez Que no mames Por andar molestando a un morro Que traía un warlock, creo Jajaja Jajaja Lo dejé vivir un turno más Y me ganó el güey Sí, anduvo ahí Poniendo wellplay, wellplay Hola Buena, ¿eh? Llega sobre... Andale ¿Es que si llega a sobrevivir El oso? Podía bajar O sea, pegarle Y luego subirlo Y luego bajarlo con el chacho Y volverlo a pegar Espérame, ¿eh? Sí ¿Es que si llega a sobrevivir A ver que tal nos va ¿Vas a usar la moneda para usarlo? Si, se me hace que si Para ganarle el tempo Se me hace bien cuando Esos güeyes tienen el primer turno Me rampean, de hecho Alguna vez me tocó un güey Que fue primero Y en el segundo turno ocupó el inner bait Y ocupó los dos wild growth Ah no mames, neta Si, se quedó casi sin Su mano vacía Pero pues como tienen criaturas así como fuertes Pues creo que al siguiente me sacó Un mechanical yeti No me acuerdo, pero si algo fuertecito Y si me costó mucho trabajo ganarle Imagínate me llevaba mucho Mucha ventaja de maná De hecho hasta creo que le Si le gané Pero me costó mucho trabajo Porque traía este Porque traía este Si Porque traía este Porque traía este Si 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 bajo este Se va a pegar con este Poder De hecho De hecho le da primero Poder Y luego zombie Ajá Cuanto le da de ataque más Uno no? Uno más Si Tiene Tiene buena curva Lo que me salga El Pipe Marrusco Señores El próximo Bajo este Wey ¿Qué? Pay Atención Class Una vez me gano un ruida con Y saco así totems, digo tokens a lo pendejo con Pider, varios y luego los buffeaba con el que les da uno más uno Si el de Pantera no? Me gano bien feo si el de la Pantera me gano bien Puedo hacer mucho Está bien trocho el chavo Tengo que creo que tengo capturas de... De ese wey que me saco como tres cristales de maná que me llevaba adelante algo así Porque si le gane a pesar de que el wey me llevaba un buen de... ¿Qué? Estoy viendo a ver si me sale el... Si wey la neta si quiero recuperar el tempo es la única manera ¿Cómo la ves? Si, de hecho Mira, preferió sacri... no, va a pegar, mira ¿Qué raro no? O sea, sacrificar una buena carta Yo creo que no quería dejar su mesa vacía, no, no sé Jaja, él quiere pegar saltándose el taunt Jaja, es un sacrificio muy grande, no se te hace Pues la fuerza de esta madre es el... El hecho de que es un... ¿Pega a cuatro? Jaja ¿Y que pega a duro? Es un four drop muy fuerte Al hacer eso siento que va a hacer más de lo que va a ganar Inclusive, si sale algo pequeño o débil ¡Jaja, bolcher y lo mato con el poder! ¡Qué pendejo! ¿Por qué no me pegó a la cara? ¡Pero! Si, traes buenas cartas Si, está fuerte Pierdo pronto es por mancha, hijo de ladrón La rata trae cartas fuerte Rata Rata Un gran sacrificio Y no, era la única manera Como cierto, tienes más cartas todavía en tu mano Y pues rata en el campo, pues... Técnicamente tienes algo más fuerte que él Y en la mano, pues esperamos Pues tienes una carta más en la mano Bueno, técnicamente dos, porque cuando sea tu turno vas a jalar otra Si Que hubiera sacado su Iron Bark Protector y hubiera hasta obtequeado al Black Knight Si, eso era lo que yo estaba pensando Ay, güey Ese jovenzuelo Esa carta... Si, pero esa carta en general es mala, ¿no? El reciclo Ajá Pues... Pues es muy cara para lo que hace Depende de cómo lo veas Ahí, al menos ahí sí le dio la ventaja Porque... La carta... Y me la quito de la mano Se me hace... No... No la destruye No sé... De hecho era lo que... Es como el creep le hace... Hace... Análisis de las cartas Y esa pues si la considera como mala, ¿no? Y dice... ¿Qué tan mala es la... Es el reciclo? Ah, sí, sí Sí, es que no... También es la situación Sí es mala en Constructed Pero pues en arena está... ¿Peso? Ah, no sé... Eso sí fue una... ...grosería Tal vez pierdas por eso Sí, voy a perder Necesito salirme de Aguiui El Fear Swap de Aguiui Swipe Swipe Violencia Swipe, perdón Seal Swipe, Swipe, Swipe No sabía que tenías un swipe en tu deck Dale Saca ya Shingué Si no, ya perdí ¡Uy! Fandingo chabrón ¡Uy, mamá! ¡Déjame! 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 ¡Ah, sí! No, y si, ya no pude hacer nada Onixia es demasiado Esa combinación del Del Juggler Si, del Juggler con Onixia Pues que disparó 6 veces Y 4 te dieron a ti Y 2 al Al arbolito Como viste la carta La del nuevo arbolito que le dieron Al druida Sobre todo por sus stats Cuesta 9 El Swipe y el Black Knight Las cartas que te pudieron Haber dado un buen de ventaja Si, ese también A mi me parece que no O sea, es que el druida No es No es de esos Que tienen la capacidad De limpiar así masivamente O sea, si puede Pero La situación ya está tan jodida Es porque ya no va a poder regresar Orale Como la ves con este joven de la calle Se están poniendo bien violentos Es que no No entiendo así como Por qué lo hacen Un inicio fuerte, mira Si, pues te hacen 2 de daño Pero Y te va a pegar en la cara Pero Pues ya Ya lo perdió Y ya es Siento que esas cartas Es mejor guardártelas Para Ya es letal ¿No? Pues de hecho Si Pero pues Quien sabe Estos wey Simplemente Ocupó muchas cartas También En su turno 1 Si De hecho Si Bueno Si no De hecho Ya perdió mucho tiempo Mira Que ahorita voy a tirar el guy grog Si no me sale algo chido De fordruck Deja de perra Y a ver Repartir mandingo Como los dioses Entonces vas a poder bajar El Ver mech Mech Ver cat Es un nombre Está bien raro el nombre Si El dibujo está chidillo Porque está haciendo mierda Una Una que Pandaria la casa Ah si Con todo Contra los panditas Por feo No es cierto Este man es muy violento Tardum Seger wey De hecho Como que haya bajado Esta madre Me sirve Porque voy a sacar Este gato Es como El polito Que más te aguante Mejor te rinden Las spread parts Si pues si Este es la mamada Wey Y se lo vas a matar En un solo golpe Si De hecho Esta carta es muy fea Para arena No es muy bueno No me voy a decir nada Porque después me gana Y quedo como un pendejo Pero No pues depende también Porque por ejemplo Imagínate si es un wey Que es igual como Un tipo arena Que trae Bueno como un sub warlock No te creas Como un sub warlock Pues que te saca Muchos drops Que tienen uno de vida Como el El Abusive sergeant Los sims ¿Sabes? Me tocó un wey Oh no ma Ay no mames Se cago Hay cosas mamonas En este universo Y luego lo que acaba de pasar Wey Si si Yo se Yo se ¿Cómo la ves? Mala suerte Oye Empiezale a bajar Todos tus stunts Pa que Pa que llore el marica No mames Estuvo bien mamón Eso si estuvo bien mamón Me dejó bien Mal parado Que se supone Que esa carta Era la que me iba A como se llama A repoblar la mano Yo siento que Hasta eso Tal vez No tenga mucho Porque Bueno Al menos las valiras También son medio malas Para limpiar tablero Necesitan Necesitan Su 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 arma Ajá Necesitan el Blade Fury Pero además También poner Poner puerca Su Su arma Y pues luego Así en la arena En la arena Es difícil Que Que saquen Esas cartas Para limpiar O sea Para poner Puerca Tu Tu arma Y luego Para que uses El Blade Flurry Flurry No Si es Blade Flurry Bueno No es esa cosa Tu pinche madre Este wey Es un Dios Pues todo mejor Que que le diera A tu A tu A tu asito Ajá Yo cariñoncillo Y de hecho Se va a enfrentar Al mismo problema Que tienen Las Valiras Contra los Druidas Que luego Tienen mucho Town Los Druidas Y criaturas Muy gordas No pueden Las Valiras De hecho A mi se me hace mejor Este wey Que el nuevo Que el nuevo ¿Cómo se llama? De dragones Dice No Que el nuevo Árbol Manche Ese es un 8-8 Y si te sale Top de caso Se sale mejor Bajar esta madre ¿Cuánto cuesta El árbol Según así Normal 9? 9 Y su estatus 9-7 ¿No? Para repartir Mandingo LOL Pues si Ya te la vas La vas a matar Con esa Pues si no Todavía que te va a dar Victorias gratis ¿Qué es mi hermano? A ver A ver A ver Dele ¿Qué es que? My word is Paramount 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 ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Alguien se le entiende Algo así ¿No? A ver ¿Qué lo busco? Que te digo ¿Qué dice? Blackwing Technician ¿No se llama? Ajá Tíralo Pero si te digo Que este morro Tiene Pero pues aún así No te destruye Al fuerte No 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 me sale un swipe Neta que si me sale un swipe Corro desnudo Por el Bueno Dice My work is Paramount Si ya ves Paramount Paramount Picture Si Tal vez no aparezca Pero si Tengo buena comprensión De inglés Más o menos Para sacarle dólares A los turistas Acá en la sierra Jaja ¿Los indígenas De acá Los tarumaras Les dicen Gimme one dollar Please ¿A poco? Ah, nomás Te ven güero Y gimme one dollar Se han aprendido A adaptar A adaptarse Claro Me voy a Blade Blade Flurry Pero de uno de daño Jaja Sure Esto tenía El joven suelo Pero pues ¿De qué sirve Si va a ser uno de daño? En ese caso La de Jaja Jaja ¿Para qué? Ah, mira Ahí se me está haciendo La ¿Para qué? Para que vieran Que él sí la tenía Y que perdió Porque no le salieron Chidas cartas Para bufiar el arma No más Se había necesitado Ah, pero también Dile al güey Que tal tu Tu monito Uno dos Con Cold blood Pues de hecho De hecho Si no lo hubieras usado Hubiera Quequiera de esos Cuando bajó El La cinco cuatro ¿No? Con la cinco cuatro Te lo pudo haber matado Lo pudo haber matado Esta madre Te salió bonita mano Tienes bonita curva Si, me salió buena Bonita Aunque Pues el tres Lo quieres guardar ¿No? Este güey Si es seguro Que te Te saque En un momento Que en un momento Te saque Cuatro o cinco Monstritos En el campo Si Ya es que De repente Le sale Ay güey Empezó pura violencia Social del joven Una vez me ganó Un 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 Kiss De que yo tenía Creo un Harvest Golem Y acababa de bajar A Al Doctor Doom Al Al siguiente turno De que yo lo bajé Sacó un Mind Control Technician Ajá Y Este Jalo al Doctor Doom Ahora son Muy cagones Y además Creo tenía un Totem O sea Tenía uno De cinco Y Pues Me quitó La importante Tiene un Totem Un Harvest Golem Y Al Doom Hizo dos Bombitas Y Jalo al Doctor Doom Pues así Me pasó Ahorita Bueno No Una vez Me pasó Algo Bien Una vez Me pasó Algo Híjole Se me Trabo Esta Madre A ver Si No Me Descone Kiss Si Ya Te escuché Pues la Se me hace Que me Es Pues ya Le pegaste ¿No? Si Ya le pegué Una vez De esas jugadas Ya donde la tienes Totalmente Perdida Bajé Haz de Cuenta Él tenía El Doctor Boom Y luego Tenía yo Una criatura Y ahora Bajé Bajé Al ¿Qué Llamas? Bajé Al Bajé A Silvanas Luego Ya Al Ah mira Aquí Ya Ya chingué Voy a quitarle El secreto Al momento De bajar A Silvanas Este Cae Silvanas Le pego Con una Criatura Con la Criatura Que tenía A la Bombita Y la Bombita Cae Directo A Silvanas Y le hace 3 de daño Hago Giro Power Y lo Le pego Y cuando Le pego Cae así Directísimo A la Silvanas Con 2 Mata A Silvanas Y le Robé Al Doctor Boom Se vio Bien Pobrecito Me dio La lástima Pero Te iba Ganando A ti Dices O Iba Ganando O sea Tenía El control Bover Y yo Iba A perder Al siguiente Turno Y eso Fue Lo Que Me Me Salvo A ver Joven Su secreto Debe ser Una Bench No Si Tiene Que Ser Revench Por eso Prefiero Activárselo Con Estas Madres Y de Echo Como Ya va A ser Turno 4 Me Da Mida Dejarle El Spider Porque Después Puede Sacar El King's Blessing Así Así Es como Ganan Los Pinches Paladines En arena No Dice También Una arena De Creep Que Saco Como Cuatro Cinco No Como Seis Seis De esos Que Dices Este Bendición De Reyes Ha Miedo Que Tenga El Con 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 Cuál El Si El Que Hace Dos De Año Con 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 De hecho Inútil ¿Ya Ves? Se van Piéndose Con Sus Mamás Bien Salvajillos Pasa Abajo Otra Cosa Ahí Debió Haber Atacado ¿No? Si Yo siento Que Si Le Vas A matar A Su Oso Debo Hacer Eso Oso Pierde Su ¿Ya? Y Aunque Me Lo Mate Con Alguno De Estos Mira Se Me Que Oro Está Bien Brutal El Aire No Mancha Esos Que Arrancan No Es Y Allá Suele Hacer Así Mucho Aire O No Es Raro A 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 Otra Cosa Bajo Otra Cosa Secreta Saca La Héroe Saca La Héroe No Va A Atacar Mira Para Que A Huevo Pase Por El Secreto Deja Depende de quien le caiga Es que si bajo esta madre Somos O Stop Descane I Es O Su Ah, le vas a hacer algo Y jaló una carta de 4 Mira, pues de todos modos, aunque no lo hubiera destruido, siento que perdió Pero si, tal vez hubiera sido mejor el Silverhand Knight Y hasta le podías quitar su escudo con tu Hero Power ¿Sabes que habrá jalado de 4? Se me hace que pudo haber sido el Rápido por su culpa No estoy violento el jovenzuelo ¿Crees que te dé en la cara al Mechagato? No No estoy pensando De hecho, aquí hay una jugada Mato a uno de esos bugners Y de puro pedo me robo el 5-5 Si, la ves con la cara O puedes darle taunt y No, ya wey, se quedó sin nada el morro Esto me gana, no A ver si te lo robas No Espera arriesgado Es que si lo tenia Digo que hay wey, como te sacan unos chiquitos Para pagar poquito El swipe no mames No porque uno deja de jugar estos juegos Mira nomas un swipe ahi No pero voy a Voy a Voy a aplicar la guajolotera ahi Fue violento De hecho Que? Es que esta chida esa jugada de darle a taunt y destruirselo Si, es que esta chido el convío entre el mecagato y el El black knight El black knight Black knight Que saco ahorita Cual? La que hace daño Como robas una carta Y le hace daño a Ah si Según El valor de la carta Que jales Tengo 20 wey Tenia un pinche Moltengayan No mames A poco? Ja Y te lo dio a tu héroe? Si Me lo tiro a la cara Y ya le iba a ganar Y cuando paso yo si dije No mames Si que mal No lo habia pensado No Era un combo viejo Que hacían antes Con el paladin Meten No violento el joven suelo No atacas Hijo la dios a todos esos monitos Esperanza wey Estaba perdido LOL Esta Harto de estar chillando charles Porque es el consecration Jaja Aぶ Veen Me volvió unaa É Eh mijo Si esta bien pendejo Y Es que ai La crepa acabo Ay ¿Cómo se? Mira ahí Hubiera guardado el consecration Entonces si se recuperaba Porque que te lo echo el consecration como a dos monitos todos de mis 60 mas de oro nos estamos entreteniendo no de perdido si si tu sigue el aire no manche no se pararon todo el dia se me laggeo bien horrible el internet todo el rato por el aire yo ya que fui a comprar los audifonos no me me iba a morir en cualquier momento neta siénteme feo esta match y siempre se me ha dificultado mucho en arena pues es que las magas luego tienen un buen de removal si y ademas y ademas ya sea que ocupen sus fireball como removal de minions grandes o te lo tiran a la cara es versatil ademas si y el giro power es muy fuerte esta madre me salio una madre si porque es un poco parecido al tuyo pero no se arriesga es como ahi que en el pasado que tuviste que matar al iron bark protector de ese wey con pegandole con tu cara y esa y esa vieja te lo lo hubiera matado sin arriesgar nada de vida de ella si esta fuerte su ping tambien oh my god cuanta violencia social la luz me protege Esta carta en arena se me hace fuerte ¿Cuál? El Asics One porque es 3-2 Como el Murloc que traigo Pero tiene efecto Destruye armas, si Sabes que en arena si se ven mucho más las armas Y de hecho pues No es como los secretos Las clases que sean secretos ¿Cuántas son 3 no? Maga, paladín y Si wey ¿Cuántas clases son en secreto? Maga, paladín y hunter no Si Maga, paladín, hunter, si Y las armas no Las armas la ocupan en la mitad El warrior Warrior, hunter A mi se me hace triste que el droga Vamos a bajar al dunseyer Quiero ver que criaturas O sea, que tanto usa O que tanto intenta gastar Para salvar al dragón Siento que no Si tiene un frostball No necesita mucho Porque te pega con el dragón Y hizo frostball Pero ya perdió, desperdició un frostball Y me dio un turno más a mí No, de hecho no Violencia I'm sorry ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Dijo I'm sorry Me habla mi mamá Y se fue Hasta le voy a decir Mamá, ya me hizo perder otra arena ¿O qué? ¿Qué arena cabrón? ¿Por qué no le pones la pinche sala? O sea, le fue Internet No creo Porque eso Deja como un turno sin jugar Y luego dice Your opponent has left Algo así, ¿no? Si I'm sorry I'm sorry Se le estaba apagando el celular Sorry No hace la clase más troll, ¿no? Qué bonita mano Qué diferencia Sí Qué bonita mano Uno, dos, tres, cuatro Hasta me salió Uno, nueve Qué bueno Uno, ocho Cinco Igual La partida pasada La iba a perder Pues quién sabe Estaba ganando mucho Yo también iba a ser interesante Cómo lidiaba con tus monstruos grandes Estaba de bolas de fuego Como saben ellas Ya se tienes para sacar al gigante en turno 6 Este gigante se me hace chido en arena Si te enseñé el video de la versión pobre del Dr. Wisp Si, que es el gigante con dos Wisp Que es el Wispy Y los dos Wispy Y esta mano Hombre, se me hace bien cotorro A ver si no se me da la internet a mí ahora por karma No De todos modos a dar un golpe bueno Eso es lo malo de las valieras Es que como Ellas tienen Ellas sacrifican mucho su vida para limpiar Mesa, ¿no? Y así Sí De hecho, sí El Rogue Sí se lleva la vida Antes estaba bien roto su poder La verdad Siendo sincero A mí se me hacía muy fuerte ¿Cuándo es el de Mika? ¿Antes? ¿Pero por qué antes? Cuando... En las épocas antiguas del Hearthstone Haz de cuenta que su poder Nomás tenía una durabilidad Pero cada vez que lo activabas Ay, no mames, cuate Cada vez que lo activabas Te ibas sumando, güey Haz de cuenta que la daga era... Así empezaba, ¿no? Qué buena carta Era uno Pero... Hacías otra vez el poder Y pum Se brincaba A dos, uno Dos, uno A dos, uno Tres... Así Entonces a la hora de hacer el... El... El poder del Fear Swap No, pues De daño, güey Órale, ¿y eso cuando lo cambiaron? Cuando se dieron cuenta de que nadie le ganaba esa madre Uff No, estaba violentísimo eso, güey No mames Empezaba así a bufiarse, bufiarse, bufiarse Yo creo que había una... ¿No te acuerdas que viste? No, 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 no quiero decir mentiras Pero había una carta que decía Eh... Dobla La cantidad de... ¿Cómo se llama? Eh... De daño De tu arma Entonces así vas juntando Juntabas, no sé No sé cuánto te gusta Unos... Siete, ¿no? Siete Y luego Lo brincabas a catorce Y luego la volvías a usar Y luego el... El remoletino Y pues ya O sea, era algo... Empezar Pues puedes limpiarle el tablero Y sacar a tu... Siete Siento que... Batallan mucho para lidiar con... Criaturas grandes, los Rose Gastan muchos recursos para... ¡A la virga, morro! Este jovenzuelo... Se brincó la barda, güey Doctor Boom Doctor Boom Yo el play lo voy a poner... Lo que te digo que... Que mamada lo del Doctor Boom La neta O sea, es para mi... La mejor carta que te puede salir de... De... En arena de... De legendaria No se te hace Pues sí Porque es como... No sé, ¿no? Aunque también un Deadwing Un Deadwing también es como muy fuerte, ¿no? Siento ofendido por lo que acaba de pasar Y luego, pues mi suerte, güey Esta marea va a pegar Y lo va a explotar a este Arriesguemos... 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 En la cara, ¿no? Y cuando tienes un poquito de vida Estas no me des... No me des en la cara Y te da... Sí... 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 Tami una vez con una Valyra Me quiso hacer al finisher Así con el... Con él... Sí... Sí... El... Death Fury Es que hagas tú otra cosa de hecho a mi también una vez una valira igual ya casi me gana, yo tenía poquita vida pero de cuenta que dejó un Dr. Boom de cuenta que mató con Blade Flurry y tenía como un monstruito en la Haceme cagato, nunca me falla Siempre está ahí para el Micro Machine Sí, a mí también De hecho con huellas que pueden hacer que sobreviva mucho como el Praia y todas esas cosas está rota, no sé por qué los Praia no lo ocupan tanto O sea, sí es susceptible al silencio pero ya gastar un silencio en una criatura ¿Qué pedo? ¿Tendrá algo para destruirlo? ¿O por qué ese brincual me caga? No, creo que no Creo que quiere ir Faith Lo va a regresar, creo Sí Ay, güey Está bien pro, güey Este jovenzuelo pro No, no, no La veo difícil, eh Pues a ver, va a depender de qué saque Ay, güey No hay locos, no Oh, hijo, el tatarvizo Ya nos cargó el payaso No, mira, no todo está perdido Aquí, aquí solo hay una pinche solución, güey Me roba esta madre El taunt Mira, puedes cambiarle la vida al ese güey que tiene Sí, matarlo Matarlo Pero... Y también puedes darle taunt a... O bueno, no, el taunt no, porque desperdicia mucho Pero todavía podrías bajar el doomsayer, porque... O bueno, no, como tú veas Vale, chécate, eh Chécate, loco Loco social Y le vas a cambiar después la vida a ese güey, al 5-1 Ajá Qué divinas Ya estuvo bien la jugada Aunque depende de qué tenga en su mano también, ¿no? Pero sí, hay mucha probabilidad de que ya hayas ganado Estuvo chida, ¿no? ¿Qué opinas? Ajá Estuvo bien ¿Qué opinas de jugar? ¿Lol? ¿Por qué? No es como que tenga otro turno Si... Si no te limpia el tablero ahorita ¡Lol! Con charge ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! De hecho fue la que me hizo ganar esa jugada Sí, estuvo buena 5 güey Llegaremos a... ¿Más? ¿Tú qué opinas? Sí, yo digo que sí ¡No, no, no! ¡Ah, madre! Nunca me ha salido güey ¿Cuál? ¿El 5? ¡Ay, güey! ¡Nunca me ha salido! Cuando lo he necesitado 100 gold se ve bien chida, la Gnomish Inventor Gnomish Inventor de hecho te digo que yo traigo una Gnomish Inventor en mi deck y el dash me dice ah esa carta esta bien mala, osea te digo que para efecto la verdad si me parece que es mejor la Gnomish Inventor que un este que un totem de del manatai del que roba cartas porque en general osea si se gastan ponles a que se gasten un removal en quitartelo o un silencio o algo asi en general solamente robas una carta y ya despues de eso es inutil es muy poca las veces que que vas a poder traerlo o jalarlo si es que si tambien en mi opinion es mucho mejor la Gnomish igual lo chido el totem es que si lo cubres con los lobos pues si te saca buen pero pues esta dificil la situacion pero generalmente en estas situaciones ocupan un removal para quitartelo y aqui es donde se pone titico porque es el turno 6 ya para el 7 tiene el tir blast de hecho tal vez ahorita te lo tire no no si ya ah si ves joto mijo si de hecho yo te iba a bueno se me hubiera hecho mejor que lo hubieras pegado con el con el golem que lo dejaras con uno de vida si y a tu osito lo hubieras dejado con la vida llena perdidos de vida osea no 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 osea si le tenias que pegar con tu cara pero me refiero a que le diste con el osito que tenia 5-7 de vida ah y lo dejaste y lo dejaste y lo dejaste lo dejaste 5-4 en el rango del flamestrike hubieras podido ocupar es que lo que tenia pensado era hacer trades para el turno 7 es que no penses que fuera usar la moneda para eso su fireball no? ah no ay wey ese secreto presion mirror entity si si if 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 o anything anything ¡Suscríbete! ¿Cuánto rato llevamos? Como más de una hora De que está en el stream como una hora Pero... Como desde que te estaba viendo con el Warlock, pues ya casi dos Ah, ¿Poco desde entonces lo tenía? No, el stream prendido no, pero... Pero o sea, digo, si no cuentas esa parte Te voy a querer matar Con su bola de fuego Zufar plástico LOL Rúbalo pendejo morro Rúbalo pendejo Rúbalo pendejo ¿Si lo tiene? Sí Digo que sí, eh Vamos a hacer con el Yeti, porque es hot Te peñaron ¿Por qué no lo tiene? Ahí está... Ahí está... Ahí está tu... Tu Mind Control Technician Cerró al... Al jabalí Me cortó el testículo, eh Encuentro TC-130 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 Yo el otro día Lo que me puse a ver Fue uno que... Que hace igual así como compilaciones Pero acabando el 2014 O empezando el 2015 No me acuerdo Hizo uno así de... Recordando... A Amaz en el 2014 Hizo de 5 De Amaz Que me cae mal el Amaz Bueno, hizo del Amaz Del Trump ¿Cómo se llama este otro güey? Amaz Trump Forsen Ay güey ¿Qué viste? Se puso bien violenta la jovenzuela ¿O no? Si Se puso jabalí Cagala 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 hijo de puta Mata al pinche jabalí De hecho no... De hecho no tendría por qué pegarte con la del town No te digo, osea Matarla Osea pegarte en la cara Al final se lo pensó bien el güey Ay mira Otra vez te salió ese... Ese combito bello Te voy a besar el... Te voy a besar el Dickson al... Al Black Knight Methen Chars Ha de estar... No mames güey Solvautau Lo mala es que todavía no ganas Es que... No mames güey No mames güey Lo malo es que todavía no ganas que... No mames güey Lo malo es que todavía no ganas que... híjole lo malo es que se le va a dar a esta pero se lo llevo si el warven te la mate y puede pegar otra vez si lo puede pinguear para quitarle el escudo de hecho se lo va a quitar con el ay wey otro esta fuerte se ve salme caga tu hijo de perra puede sacar doomsayer con aja con invisibilidad jajaja saca todo si te ha sido muy worth el mechagato te ha ayudado un buen si wey ha hecho como decirlo si se ha pagado solo pero si me va a meter un buen console wey eh si te va a meter 8 y 3 11 y 3 14 15 te puede meter 15 hagan arbol si el que esta es en rango de fireball lo que esta es en tu cabeza lo que esta es en tu cabeza squire me atende listo señor lo que esta es en tu cabeza lol voy a usar poder porque si no se puede darte una armadura si no digas well play no digas well play no digas well play hostima madre lol no neta que si tienes una fireball no te sientes ya dije no mames Ay wey, pero ya saco todo otra vez, lol lo que antes de daria en la cara Tiene que pegarle alguno de los dos y si no, me corte un testiculo No ¿Qué haces? ¿Qué haces de la noche, querido? ¿Y te dice que quisieras que le diera cara? Ay wey, esta muy pesado Más el Argus me puede salvar wey, o un árbol o no se wey Esta tu árbol Gracias divina providencia Y aquí es cuando le sale el... ¿Cómo se llama? Algo de daño directo y ya pierdo De hecho una Firebolt Y mejor le hubieras dado en la cara y se la hubieras matado con la Noma porque... Si tiene el Frostbolt son tres y uno del ping cuatro Y de hecho, creo que se quedo pensando en su existencia Esta preguntando por qué Preguntando que hacer La puta Creo que te quiere cinta Si Si Quiero asustarme Como los... 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 De nada morro El swipe, que me salga el swipe al siguiente turno o el gato para darle charge, algo, es que tiene que salirme algo No Para jalar Jaja Que me faltan exactamente 4, no mames Oh How Oh My God Bendita mierda Que se iba a salir, y luego se me va el Internet De hecho te faltaban... De hecho te faltaban tres, Key 예 De hecho te faltaban tres, porque tenías tu Hero Power No, se fue el internet wey Si, ya, ya ganaste Cuanto vas, 6-1 6-1 wey Vas bien El mechagato te ha servido muchísimo Si wey, gachísimo Mechagato Está divertido Nos queda para reclantes Nosotros dos Voy a guardar el Starfall Creo La neta es un minjotu Deals up Red alert Lo que te estoy diciendo Si Esta carta también me ha servido mucho Para controlar el R Si, pues es buena, aguanta mucho La verdad Ahí por ejemplo Si a Layla tiene que pegar con el Bot, si no Lo quito el Town con el Lo quito Power, a ver que hace Pues no Nunca he usado los Removals Como Removals Hijo de vero Esta violencia Aquí Y lo más recomendable Es que el problema Llegó a bajar alguno de estos Y lo va a matar Entonces no tiene caso Bajar al Yeti Por ejemplo Porque le paga la espada Y lo mata Entonces mejor bajo este wey Hasta la espada Y al siguiente turno Bajo al Yeti Algo bullying sano No, no te creas Que lo mate Ya puedo bajar al Vulture O al... Si, no De hecho si O sea, yo también sé Como funciona eso Que no estoy tan wey No, no Pero estoy platicando No, no No, no tenías ese starfall y te digo que por eso te estaba diciendo los remover nunca los he gustado como tal entonces ese starfall y ese swipe también un día también un día me salió un este no se llama un güey que traía como me sacó como dos swipes y dos es dos starfall o tres me ganó pues podría ser y no aunque me da miedo que después tenga cosas es que le puedo pegar y usar starfall pero si es como muy poquito no lo que realmente yo me quedo sin nada en el campo y lo que sea lo lo ideal pues si te ve mejor el dustingo y lo matas al 4-2 no bueno yo diría y hay que guardar este porque luego ya estamos al rumbo a la llave de 6 no? o de 7 este supone que ya tuve a 6-1 no? entonces y ya tiene que estar un poco más complica y ya no? uy oh b*** oh m**** oh m**** oh m**** Se me parece que este wey si me va a ganar Si Esta saco mucha ventaja con sus armas Y es que las armas Esta wey, es muy fuerte Esa arma No creo que ataque con el arma Yo creo que si Oh si No mames, tenía tres de esas madres Bueno No, si, esa arma está, si, como dice, muy fuerte Si Debo tener tres, pues no mames Yo A ver que tal nos va Encuentro otro paladín Paladines, lo que son las magas y los paladines, hijos de Si Tienen muchas mamás para Los Tomex Mami, ya son las rochas con mi vida Ay no mami No te salió nada de turno 2 No, no me salió Que raro alguien que haya escogido esta arma Pues si Pega como que me quita madre pero Le va a estar dando un buen de vida Y la va a estar dando bien Me sorprende que lo muere Pues creo que si te lo quiero matar eh Está bien, de hecho No, no bajo nada importante No, no bajo nada importante Nada miedo porque es turno 4 Puedo bajar una arma fuerte O inclusive el King Bless Puta puta Si Si esta Bueno igual esta mejor Ya con el Starfall Se aliviana Oh, lo puedo guardar y bajar esta madre A ver si se va con la finta y me pega el Acabar de acabar con las Me pega en la cara Y ya bajo esta madre para dar un mas De hecho creo que no te los va No se ¿Lo ves? Híjole Espertosota esa eh Cayo en la trampa bien el chaman Ya con este pues la limpiamos Ya con este pues la limpiamos y nos vamos Se es fierro pariente Que no te gusta verdad que digan eso No, yo no hablo asi wey Acá no se habla asi Se dicen frases falveres como Pichame Pichame algo Caminas guamas Tamaco violento Si Pues se la voltee bien cabron Con ese error que cometio Se le acabo el jueguito al cara de Meco Es que Es que pues en la arena Pues nunca sabes que pueden tener Si pues es que si cierto Y a veces te tienes que arriesgar y Ni modo, imagínate si no habia tenido nada Pues ya era mucha ventaja para el Ya gané Ya gané Si, ya gané LOL Los dos Iron Bark No, acá decimos frases como Pichame algo Este... ¿Qué otra? Jajaja ¿Cuál será? Así frases que no digan ustedes Pichame... Eh... Mame... Eh... Todo aguitado... Todo aguitado... Ya ganaste... Tu si un poco... Pero no tanto... Todo aguitado... Pero si se escucha un poco... Morro... Morro... No... Morro si aquí también se dice... Morro... ¿Chesco? 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 Ya ganaste con tus dos druida... Te volvio loco... Te volvio... Te volvio... Te volvio por pendejo... ¿Dónde me voy a entrar? ¿Dónde me voy a entrar? ¿Dónde me voy a entrar? Sorry... Sorry... ¿Dónde me voy a entrar? ¿Dónde me voy a entrar? Te metió la garrita por el orto... Jaja... Oye pues yo siempre creí... De hecho hacía alguna vez... Hasta leí una página creo... Que las arenas te enfrentaban... Por ejemplo... Si tú vas 6-1... Te enfrentaban con alguien que también fuera 6-1... Ah, sí, es que te emparejan con güeyes igual, espera, me dejaba el baño. Tengo que protegerlo, oh güey, la naturaleza se acercará contra ti. Mira nomás, está bueno el drop, ¿no? Sí, uno, dos, tres. Sí, creo que sí te van emparejando, o sea, ah no mames, qué pro. Sí te van emparejando, tal cual, va el pedo, o sea, como vas por la arena. Yo también sabía eso, pero un día vi que según el Trump, se enfrentó al Krip, y el Krip iba a 9-0 creo, y el Trump iba a 10-2, y los pusieron juntos, no iban igual, no iban exactamente igual. ¿Cómo iba el pedo? El Krip iba a 9-0, y el Trump iba a 10-2, y los pusieron juntos. Creo que al principio sí tratan de hacerlo. Igual lo puedes ir restando, ¿no? O sea, por ejemplo, 9-0, y el otro 10-2. Ajá. 8-9, se puede ahí como que equilibrar un poquito el pedo, ¿no? ¿Cómo la ves? Es quien sabe. A ver si sale, eh. Estos dos, y que le pegue dos. Con uno que le pegue, le... Pues ya vemos que pegue. Uno. El yo-yo. Sí. Casi elegante. Jaja. Se debe estar... Se debe estar cagando ese güey ahorita. ¡Venga tu madre, güey! ¡Mamá! ¡Espera, mijo! No acaba ni el Conalev, ya quiere ganar. ¡Este mamá! ¡Qué buena jugada, es muy buena! ¡Eso es muy chido! Para andarlo flameando el morro. ¡Mamá! Este güey está haciendo sus cosas. ¡Qué guay! ¡No me están cagando el juego! ¿Para qué se hace pendejo, mijo? ¿Usted sabe su nivel? Jaja. Es rank 18 y quiere sacar arenas 12-0, hijo. Ándale, así como el que cada ratito se pone en el grupo. ¿Sabes cuál, no? Ah, cuál, a ver, dime. El que juega a Chaman y... Ah, mira, tiene... No, que... Creo que tiene rango de 17. Creo que ésta ya la ganamos. Pues parece que sé. Ay, con... Fijita, furión. Ya se curó. La cruzada, tío. Pendejo, eh. Es el morro siente que todavía te aguanta. Según mis instintos Jedi, me dicen que... Que vayas cara. Presionarlo, güey. Gacho. Presionarlo con todo lo que se... Pues no tiene town. Creo que ya ganaste. No, pues ya perdió, güey. Sí. ¿Dónde trampaste eso, amas? Jajaja. Pero mi hijo... No sabe ni hablar inglés, ya quiere ganarle. Ya se llama, no me salió ni un town. Ah, pues ya, ya llegamos lejos. Creo que sí estuvo decente la arena, ¿no? ¿Vas 8-2? Sí, ¿no? 8-2. ¿Sable, entonces ya está aquí? No, no, ¿por qué? No, ah. No sé, creí que ya... No, o sea, digo que... No, o sea, digo que estuvo decente el run, o sea que no... No estuvo tan... Tan corto de... Las tres victorias me metieron el shot, o no, no sé. No, pues de hecho sí tienes buenas cartas. A ver cómo te va contra este juntercillo, se lo vale. Tiene Singfunk. ¿Singfunk? ¿Te agregó? Sí, es nivel desertion. Ah. Es un mexican, curious. Mexicats. Tenemos buenos drops 3, entonces creo que lo mejor es... ¿Vas a rampear? Y lo mejor es rampeada. Deja, voy por agua. No, 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 no Pásame el link del stream por favor Ya vine Pasas por favor el link del stream Si Te lo paso por face No pasamelo por aquí Pues que por aquí creo que no Sale como link No Tú tendrías que copiarlo Y pegarlo Ahora le usó un kill command en esa Cosa Si es lo que te iba a decir No se te hizo como que excesivo Pero de todos modos Se me hace que fue demasiado Pues es que Pues es que no se porque Pues tus cartas son mas fuertes en late Pero quien sabe que tenga el Pues si tambien Tiene que copiarlo Si Pendejo Si Si Siento que si Porque por ejemplo Ya en turnos altos el Belcher O el Breed of Cloud Si Le van a Como se dice Va a tener pedos para quietarlos Va a tener problemas Si Si Una vez eso me paso 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 Hace cuenta que mate una 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 del drop 4 Una del drop 4 El Como se llama? El La madre La La piloteada La que te tiro una criatura Despues La que es 6-4? Si Aja Y luego Y sale una pinche bestia Y me ataco dos skill command En arena era El juego Y me ataco Los skill command Que tenia en la mano Y tambien cuentan tus bestias? No De el Ah de el Y Salió Ah ya 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 Well Neta que el swipe No aparecido en toda la run Deberia salir No que chico Si esta raro Que nada Nunca salido Gato Que es la ley Nos ha salvado del culo muchas Es el mesías reencarnado Ese gato Es Jesucristo el que lo pilotea Ay wey Y wey Prendio su propio mono Se puso caliente el pedo Face Aquí es cuando le pego Y con el meca gato sale el Ah no mira En las bestias Jajaja No Sale el Como se llama? Ay ¿Milhouse? No No wey El Este Este es el que queria que saliera Ah si Porque ahi tienes al black knight ya Si Ya ese combo te ha salido como 4 veces no que? Si Me saca Lo La celula que tiene charge Ah pero aqui no tiene charge? O si tiene charge aqui? Si debe de tener Si No si tiene charge porque no esta No esta en los La dormiladilla Ah si Tendria ZZZ no? Si wey ya se puso violento Entonces ese Entonces ese se lo mata no? Con el combillo En el combillo de los ganadores De los dioses wey Harlock marca registrada cabrón No Ay wey te vas a cambiar la vida tu meca gato Esta bien Habia estado mejor uno que te lo regresara a la mano Pues no pero pues de perdido si Si Pues bueno si porque no pierdes el Si perderias algo de tempo en regresarlo no? Y volverlo a bajar Si es mucho Mucho el tiempo Y ademas Ya Es como cuando usan el peacekeeper Tienes En una criatura grande Y esa criatura grande la administras para quitar cosas pequeñas Y ademas tengo el defender of Argus Para darle fuerza Osea No estuvo tan mal Osea Esta Esta bien Esta equilibrado el pedo Sabes? De hecho ahorita lo puedes sacar y para matarle el 2-3 no? Si Si Y luego ya con el giro power le mato al marranillo Ah mira pues ahi esta Puedo regresar? En caso de que baje un taunt O esta madre pues igual le vuelvo a pegar y empiezo a sacar spread parts a lo pendejo Los spread parts son bien útiles sobre todo a veces tambien han ganado porque sacan la que congela Si has visto no? Ah si el Emerging Coolant El Emerging Coolant Aja El Emerging Coolant Si esta super up lo de que lo congelen Te digo he llegado a perder nada mas porque Porque usan esa carta Oh se esta tronchando pero no sabe que tengo el rider De hecho ¡Totl que mala suerte! Se va a tener que ir face we Si lo quere sacar asi... Orale mijo con la cara Los hombres we mordiendo duro Dejale a ver que pinche spread part me hace Mira? Tenia el combo Si, iba a estar bonito otra vez que lo regresara Sí, hubiera estado bien mamón Pero no, ya es Ojalá que le pegue a alguna de esas Si no Pues sí, ya te lo hizo War Yo me hubiera rendido, la neta Pues es que como esos güeyes Tienen su hero power Nunca saben cuándo van a poder Aunque bueno, sí ¿Cómo? Sí, ya, porque ella necesita dos cartas Por ejemplo, que le saliera bestia Y un kill command, ¿no? Por ejemplo, y su hero power Está perdido el chamaco Está perdido, qué pendejo para que Es que eso es lo que tiene la arena Que aquí ni siquiera puede suponer Va a tener esta carta o tal carta O sea Estás como jugando a ciegas, ¿no? Contra tu oponente O sea Sí, es como ir en la oscuridad Que vas, 9-1, ¿no? Vas muy bien, Keith 9-2 9-2, así, 9-2 A ver si llegamos de perdido a 10 A 10, sí, estaría bien Ah, a 8 Hijo de puta, güey Una maga Si es que las magas ya que te encuentras en esos Están muy fuerte Aquí son las que ya sortearon muchos Cual pues con el ramp Va a estar bien, pero aquí Tiene un dilema Bajar el 1-1 Lo rampear o rampear Y después bajar el 3 Depende que baje él Baje un drop así más o menos Cuánta raza había en el stream al final Hubiera estado chido hubierlo puesto Como 2 Tu amigo el Sinful Le mando un saludo Porque está viendo el stream De todos modos está chido Porque lo voy a subir a YouTube Y ya se queda de recuerdo Ay, güey Otro güey también Cuánta violencia social ¿Te fijas? Como que les Como que les cae mal Tu druida de la De la flama Te digo que eso pasa Cuando te pegan mucho de niño, güey Y aquí hay una cosa Que ignore totalmente O sea que Te siga dando en la cara Y lo mate Y lo ya Si no, si va cara O sea, si él piensa Que puede ir cara Así totalmente tranquilo Que no creo Pues con el Argenta le puedo matar El Sí, Argenta Y Hero Power Soy hoy mordisquito ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te puedo bajar al Argos Ajá Y le matas Ajá Con el Argent No hay problema Ah También puedo Matar esta madre Matarlos a todos Con este Quitarme este No creo que haya otra oportunidad De tener un remodel Pues sí, o sea sí Si era medio ward O sea no No, no, no Si, es que No mames A esa bestia Kondo También está bien up ¿No? No 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 Si Si Wey Ya digo el mesías Que va a ser el turno 7 y me va a tirar flama Entonces creo que lo mejor es bajar a esta perra Si para que jales y matarle Con tu hero power le matas el condo No se que es lo mejor Limpiar de esa manera Y lo voy abajo este al próximo turno Llegó el mesías Me ha salvado mucho a ese pinche gato A ver Ah no Orale Si es que lo puso para igualar situación Si va a gastar algo troncho que lo gaste en el árbol y no en mi cara Como me paso ahorita El Lo jeta en la mano Ay wey Esa cosa Es pro congela Vamos a bajar el meca gato Para igualar la situación El tiene 5 cartas virtuales Yo tengo 7 Un secreto Un secreto ¿Cuál será? ¿Será? Es el mirror Vamos a bajar Y si es el vaporize Interesante Yo creo Yo creo Si pero tiene poquitas cartas Yo creo que si vale la pena esperarte Y ver si es un vaporize Si Si pierdes el Si 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 me afectaría Pero mira ya el mesías ya Mesías ya te está empezando a dar carta Ya si sale el doomseyer ya he perdido ahí este liviano Por si quiere usar el El flame strike Que me hace que Si es vaporize O O O Copia las criaturas Ah si El dupli Duplicate El duplicate Si 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 Porque Si hubiera atacado Hubiera sido El El shield Dame Dame Poderoso señor ¿Eh? Si Si hicieron vaporize Te da cuenta que aquí está el hijo del santo Y así tiene otro pinche flamazo neta que quema ma Te digo que a mi O sea Si Siempre me toca con magas Tienen tres este Tres flame strikes Es pura cosa gorda Pero ya Siento que ya la tienes dominada Tienen Ya No tienes nada en su mano Si Si Ya la tengo De los huevos A la wey Jajaja Apretándoselo Las spare parts También ops Si Chido O sea Por ejemplo Esa de que regresaste Este wey Está chidilla Está chidilla O piro blast O piro blast Tengo el El Emerging cooler O coolant También está bien chido La de invisibilidad La de la invisibilidad Es un combazo Junto con el Es un combazo Junto con el Gato wey El meca gato Se está yendo Se está yendo Se está yendo Se está No Ya volvió Pues ya Las Las desesperadas O sea Además de que Si tiene otro Flame strike Porque mira Como te bajo Si Porque está Intentando Si Te lo dejo Te lo bajo Al rango De flame strike Pues lo que quiere Que creamos Si O tal vez También Está Blofeando Para mejor Para que ya No bajes Más criaturas Pero no sé Ya Yo siento Que ya La tienes 10-2 Está chida La llave La llave del 10-2 Es la de Frozen Throne Soy chido ¿Eso es una de hielo? ¿Crees que Llegamos al 11? Yo digo que ya Está bien por servir Este pedo Pues si ya Ahorita ya te dan Cuatro premios ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas siguen Viendo el stream? Creo que dos Sí Siguen dos Las pendejadas Digo No Y con todo Y sus dos Flames 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 Yo digo el hijo Por fin El swipe O por qué Dios por fin Van a quedar Por obvias razones Y no mames No manches Esta madre No la conozco En la imagen Del Nunca la Nunca ha salido ¿Cuándo chingados He removido Una vez Una vez te salió Pero para matar Pero para matar Se la aventaste a la cara No me acuerdo a quién Si no se igualamos Saca la cara LOL Jajaja Jajaja Venezuelos de hoy Jogas activas El último de los putos Otros que me ganó Pues era porque Tenía armas Al ofender Ay wey Pues ve este wey Me está poniendo Muy locochón No pasa lo mismo Porque No mames Tiene un Concentration Ya perdí wey Si Muy probablemente No creo que no Ya lo voy a usar Ay tener buenas cartas Si está tan acá Pues no sé Pues está jugando Muy cuidadoso Porque te quiere ganar El tablero Estás jugando bien Error Acabo el botón Cuesta de a huevo Las criaturas Y el arma No sé que tenga Concentración Pero de todos modos Gastaría Como turno No puedo bajar Al Jiggler Ya Al Start Por favor Mi shield For Argus No